Acompáñame en mi nave Para de pensar Empieza a disfrutar Vamos a brindar Pisamos en el mar Que bestial Pues vamos a ver como estamos gente Espero que estéis todos bien, estéis sanos Y a salvo, mira, venimos hoy Estaba preparándome aquí hoy para hacer los vídeos Y grabar aquí Un puñado de vídeos Y me ha saltado aquí En las recomendaciones En los algoritmos del YouTube Un artista, una banda Que se llama Cuco Si me voy, Fit de Marías Y vamos a atrevernos aquí Mira, dos cosas pasan Cuando me salta un vídeo En los algoritmos que normalmente no estoy acostumbrado Porque normalmente lo que está en mi YouTube Es vídeos de comida Vídeos de comida Vídeos de comida Y vídeos de comida Pero a veces me salta música Y... O es reggaetón Porque los algoritmos favorecen al reggaetón O me salta algo guapísimo Esperemos que no sea reggaetón Deos cruzados Y con que pase eso Ya creo que hemos ganado Pero si está guapísimo Ya flipas Pero bueno Me voy a callar ya que soy un pesado Vamos a darle caña a esto Cuco Si me voy, Fit de Marías Let's go Lewis Qué pesado Me queda guito Space Voy Me está dando esto rollo Como está filmado Y hace Tangana Vibes Vibes Woo Hoy Si me voy Yo te doy Lo que quieras Porque es mi destino Soy Por ti yo soy No te da Guau Guau O sea, musicalmente ya estoy flipando Esto tiene una movida súper guay Pero luego visualmente Esa toma Me ha recordado mucho el rollo de ¿Cómo se llama esa película que hizo? La última que hizo Christopher Nolan Tenet ¿No? De eso que Que lo graban al revés Y luego lo aceleran o lo que sea Y es que se me ha flipado muchísimo Y luego la estética de todo Esto ya estoy Vamos Ya me han hecho el día Si no llores Que no quiero verte así Estos tiempos no se acaban La alegría no es amarga Cuéntame lo tuyo Siempre llévame a tu mundo Yo te doy las llaves Acompáñame en mi nave Para de pensar Empieza a disfrutar Vamos a luchar Pisamos en el mar Que bestial Si me voy a estar De tu lado hasta allá No vayas a dudar Que soy tuya hasta el final Si me voy Quiero que tu amor Esté conmigo Hoy Si me voy Yo te doy lo que quieras Porque es mi destino Soy Por ti yo soy Tu risa Tu risa Que me llega hasta el mar Tú me miras Y tus ojos me hablan Me dices Aunque estés lejos de él No olvides Tú me haces tan feliz Yo te doy lo que quieras Yo te doy lo que quieras Ya me voy a decir que quieres Yo te doy lo que quieras Yo te doy lo que quieras Ya me voy a decir que quieres Madre mía, estoy completamente sin parar Es que me he hipnotizado esto Tanto musicalmente como visualmente Estoy completamente embobado El rollo Es que yo no sabría como clasificar este tipo de música Porque lo he escuchado ya He escuchado bastantes artistas haciendo este rollo Es como si fuera como Como si fuera como un vintage pop Es como un rollo popero Pero sobre todo tiene ese rollo popero de antaño Cuando yo que sé Porque el pop moderno Digamos que tiene una tendencia muy minimalista Suelen ser tres o cuatro acordes Y luego se centran mucho en los arreglos Y la producción vocal Que está muy guay también Pero antiguamente se centraban más en los arreglos Siendo la canción En vez de los sonidos Y oías progresiones de acordes más interesantes Influenciados igual por el jazz Pero un poco más fáciles de escuchar Y oye lo mismo aquí Melodías muy agradables Tiene ese rollo que te hace sentir como un poco nostálgico Y todo eso Y luego ese sonido también Las baterías muy secas Rollo muy Motown Y muy Rhythm and Blues Lo oyes también Por ejemplo en las cosas de Z Tangana Lo oyes en varios artistas argentinos también La hermana de Lula Bertoldi ¿Sabes? No sé Es un rollo Una vibra muy guay A mí personalmente me gusta mucho Y luego me ha parecido O sea una genialidad artística El videoclip Me ha parecido una pasada Me ha parecido una pasada No sé cómo leches han editado eso Pero me encanta ver cosas así Cosas que lo ves y dices Cómo leches han hecho eso ¿Sabes? Me ha gustado el formato también Rollo cuadrado Todo sobre esta canción Y el videoclip me ha flipado Pero me ha flipado Impresionante Me voy a callar ya que es un pesado Si sois nuevos al canal Dadle al suscribir Si os amó el video Dadle al me gusta Para esos algoritmos Dejarme recomendaciones en los comentarios Y si tenéis dos minutos de vuestro tiempo Podéis mirar los enlaces en la descripción Está mi página web Están mis redes sociales Está mi música Si os atrevéis a escucharla Y está la tienda Merchant Si queréis apoyar el canal Y pillaros algo guapo Pero bueno Me callo ya Nos vemos en el próximo video Un besazo y un abrazo a todo el mundo Hasta luego Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!